Primero que nada yo quiero mandarles un saludo a las comuneras, a los comuneros de nuestro núcleo agrario de Santa María Tonameca, quiero decirles primero agradecerles, yo he venido caminando junto con mi planilla roja en diferentes comunidades platicando con los comuneros y sentimos ese respaldo, esa confianza que ellos nos han demostrado y que eso nos da la fortaleza nosotros como planilla roja para seguir adelante caminando con la fortaleza porque esta planilla roja que yo encabezo, estamos conformados con mujeres comuneras, hombres comuneros, con un trabajo, con un respaldo en sus comunidades y que eso a nosotros nos garantiza que este 25 de abril con las propuestas que nosotros traemos, salgamos avante, una de las propuestas que nosotros traemos como planilla roja, yo quiero decirles a mí Raúl Ramírez es un hombre de palabra, Raúl Ramírez es un hombre de compromiso y que hoy lo digo muy claro, las propuestas que la planilla roja trae son propuestas que en su momento se van a cumplir y se van a llevar a cabo, una de las propuestas que nosotros traemos es hacer la depuración, hacer una depuración real del padrón de comuneros que nosotros tenemos en nuestra comunidad, ¿por qué? porque hace un mes la Procuraduría Agraria nos entregó un padrón de 1547 comuneros, pero a las elecciones, como esta elección que se va a llevar a cabo el día 25 de abril, pues bueno llegamos entre 600 y 700 comuneros, no alcanzamos a llegar ni al 50 más 1, entonces la planilla roja que yo en cabeza o Raúl Ramírez está proponiendo hacer una reactivación y lo vamos a lograr, yo lo he dicho en las comunidades, lo he dicho en las visitas domiciliarias que he dicho, que tiene que hacer en equipo, con apoyo de los comuneros, porque nosotros vamos a ser representantes de los comuneros, la autoridad es para llevar a cabo lo que los comuneros, las que las comuneras demanden y que nosotros vamos a estar siempre al servicio de los comuneros, pero que es en equipo, en unión, como se tienen que hacer las cosas y yo estoy seguro que junto las comuneras, los comuneros, vamos a hacer esta depuración que tanta falta le hace a la comunidad, y cuál es la finalidad, bueno que nuestro núcleo agrario, que nuestro pueblo, que reactive, que haya más participación para cuando se tengan que tomar decisiones que beneficien a nuestra comunidad agraria, a nuestro pueblo, lo hagamos en mayoría, por eso esa propuesta la estamos nosotros proponiendo y estoy seguro que lo vamos a lograr, otra de las propuestas que nosotros traemos como Planilla Roja, es que estamos proponiendo hacer la gestión, yo lo digo con mucha responsabilidad, que son proyectos que se pueden aterrizar, vamos a hacer la gestión ante dependencias federales, ante dependencias estatales, vamos a tocar puertas con los amigos, con los conocidos que tengamos, para bajar algún tipo de apoyo, yo no vengo, yo lo he dicho en las comunidades, yo no vengo a decir que traigo la varita mágica y que voy a bajar todo, no, pero algo tenemos que bajar, tengo la capacidad, tengo toda la disposición, la voluntad de que con la experiencia que yo tengo, vamos a poder gestionar algún tipo de apoyo para los comuneros, yo les doy mi palabra a los comuneras, a los comuneros, que algo vamos a gestionar y que van a llegar proyectos que vengan a beneficiar en algo, la vida de las comuneras y los comuneros y que vengan a beneficiar en algo, a nuestro núcleo agrario, esa es una de las propuestas que nosotros estamos, nosotros proponiendo y que estoy seguro que las vamos a llevar a cabo, otra de las propuestas que nosotros hacemos como planilla roja y que yo lo he dicho en las comunidades donde he estado, es que le vamos a dar seguimiento a las controversias sagrarias que tenemos en nuestra comunidad, tenemos controversias sagrarias con la comunidad hermana de Santo Domingo, con la comunidad hermana de Candelaria y que son problemas de límites de tierra, que es con pueblo, con pueblo, pero con la voluntad, a través del diálogo, vamos a nosotros a darle seguimiento y buscarle una solución a esos problemas que tanto daño le han hecho a nuestro núcleo agrario, nosotros sabemos que nuestro núcleo agrario ha subido, ha sufrido atentados, nuestro núcleo agrario ha sido estabilizado, pero que Raúl Ramírez siempre ha estado en pie de lucha, Raúl Ramírez siempre ha estado pendiente de que nuestro núcleo agrario siempre avance de manera correcta y hoy que los comuneros me dan la oportunidad porque yo quiero decirlo, hoy Raúl Ramírez es un candidato de unidad, Raúl Ramírez sale de un consenso el día 20 de diciembre del año 2020, ahí salió como propuesta de unidad Raúl Ramírez para candidato a presidente de vías comunales y el profesor Eusebio Reyes García es el candidato a consejo de vigilancia, los dos venimos de un consenso, venimos, le preguntamos a los comuneros quién podrían representarlo y somos nosotros los que hoy lo representamos y estamos aquí como planilla roja, otra de las propuestas que nosotros traemos y lo decimos con mucha responsabilidad, yo lo digo con mucha responsabilidad y lo digo de frente a los comuneros porque es un compromiso que hago con las comuneras y los comuneros es que les vamos a apoyar con constancia de posición de manera gratuita a los comuneros y a los hijos de comuneros porque hay el reclamo, los comuneros dicen a las comunidades, bueno yo soy comunero y qué beneficio tengo como comunero, pues bueno Raúl Ramírez le da la palabra y yo le he platicado con mi planilla, con todos los que integramos la planilla roja y que eso es un compromiso que hacemos nosotros hoy y que lo hacemos en campaña y que primeramente Dios y yo estoy seguro que la planilla roja va a ser la vencedora y va a salir la que va a salir triunfante este 25 de abril y que vamos a cumplir los compromisos porque yo lo he dicho, la planilla roja sus propuestas son propuestas que se pueden cumplir, son propuestas viables y que van a estar en nuestra facultad para poderlas llevar a cabo, por eso yo invito, yo invito a los comuneros, a las comuneros que este 25 de abril nos den ese voto de confianza, depositen ese voto a favor de la planilla roja, Raúl Ramírez es un hombre de compromiso, Raúl Ramírez no les va a fallar, Raúl Ramírez le da la palabra que vamos a buscar beneficios para la comunidad agraria, ese es nuestro objetivo, por eso nuestro eslogan de campaña dice cuidar, defender y no vender, a eso vamos a bienes comunales, a defender a las comuneras, a defender a los comuneros, a cuidar nuestros bienes comunales, a cuidar nuestras reservas que tenemos en la comunidad y que tenemos que seguir manteniéndolas, por eso vamos a seguir en pie de lucha, yo por eso amiga comunera, amigo comunero, te invito que este 25 de abril votes por la planilla roja, vota por Raúl Ramírez, mi compromiso es cuidar, defender y no vender.